Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxeros y hoy estamos en un nuevo video Que bueno, vamos a estar jugando Partidas en Skywars y a ver que tal se nos da La verdad es que he estado mejorando bastante, como veis Bueno, tengo una nueva skin Que la verdad, supongo que será la primera vez Que la veis, o... bueno, ya lo habréis Visto en el video de como crear Tu propio mapa, que si no lo habéis visto Pues ir a verlo, porque la verdad es que es muy recomendable Entonces, bueno Empezamos aquí bastante fácil, pues eso He estado mejorando bastante, vale Y cuando mejoras bastante me refiero Pues nada Un poco A ver Bueno, como veis, ya el tema de esparcirme Flechas en este server no lo hago Pues tampoco hay demasiadas flechas, ¿no? Pero bueno Bueno, chavales Casi me muero yo solo ¿Vale? En fin, a ver Joder Veo muchas manzanas, ¿no? Por aquí La verdad es que no uso las manzanas Diréis, ¿por qué te comes los Bistex, ¿no? Como comida principal Si es la que menos tienes Bueno, básicamente porque Eres tonto O sea, está Está a punto de hacer una clase de teoría Y me vienes tú y me tiras unas bolas de nieve Que falta de respeto, gente De verdad, ¿eh? Bueno, pues eso Las chuletas, como sabéis Regeneran cuatro Entonces, en vez de usar Unas manzanas que regeneran dos Y diréis, ¿por qué dos? Y no cuatro, si en total Al fin y al cabo la barrita se te llena, ¿no? Bueno, hay otra barrita Aparte de la que nosotros vemos Que se llama saturación ¿Vale? Esta es la que nos permite A nosotros regenerar Bueno Bueno, bueno, bueno Espera, 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 espera Otro, otro que viene a interrumpir Mi clase de teoría Pero tú, ¿de qué vas, tío? No, 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 no Tío, de verdad, ¿eh? Oye, los jóvenes De hoy en día, chaval Aquí faltando el respeto Yo no entiendo De verdad Aquí no se pueden dar clases Cómodamente, ¿eh? Creo que me Me voy a cambiar de escuela A ver Venga, perfecto Como veis Bueno Quedan tres jugadores Y pues eso La barra de saturación Es una barra que nosotros no vemos ¿Vale? Pero, bueno Pues justo Después de hacer esta clase de teoría Me voy a poner a comer manzanas ¿Vale? Porque Porque puedo Y porque tampoco lo encuentro necesario Otro que empieza a tirarme Otro que empieza a tirarme Bolas de nieve, tío Pero tú eres tonto Madre mía Hoy vengo agresivo, ¿eh? Hoy vengo agresivo Bueno, pedazo de construcción Bueno Solo tengo una bola A ver Crack ¿Qué haces algo? Estoy esperando que haga el retasado Tíramelas, tíramelas ¿Qué? Tíramelas 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 botellitas de experiencia Ahí, ahí, ahí Perfecto Venga, por tonto Ahí, ahí Te pillo distraído Bueno Estás muerto Estás muerto Bueno Eh Vale Digo Está pegándome Con una espada de madera Y casi me mata ¿Sabes? Me ha dado O sea Porque me ha dado tres golpes Porque es que Bueno Me están disparando De verdad, ¿eh? Es que tampoco puedo explicar Ni los combates Esto Vaya tocanarices, macho Vaya guafiestas, tío Claro Ven que soy el último que queda Y pues van a por ahí Obviamente Venga Un poco más Si me muero Otra vez La verdad es que Últimamente Me lo estoy jugando Bastante con los saltitos Hola, guapo ¿Qué tal? Qué asco, tío A ver Tú, chaval Ven, ven No, no Te voy a enseñar un poco ¿Vale? Es que no tenía arco Le iba a reventar con el arco Bueno Esperad Esperad que me mata Con la Con la espada afilada 2 Venga Ojo Va, va Un corazón Venga, tío Gracias Gracias Hombre A veces se agradece, ¿no? Que el juego El juego te deje ganar Muchas gracias, juego De verdad, ¿eh? Casi muero Pero muchas gracias Me has dejado un corazón Joputa A ver Muy bien ¿Vosotros creéis que es demasiado Ir con el hacha ya a tope? Voy a intentarlo, ¿eh? Sé que es un poco de cabrón ¿No? En plan Acabas de empezar Bueno, pedazo de construcción Que nos acabamos de marcar aquí A ver, guapo Te voy a contar un par de cosas ¿Vale? Primero quiero tu casco Vale Pues Pues no lo tengo Porque Se ha caído, chaval Mira, rompemos aquí El cofre Porque Claro, para hacernos un poco chulito ¿No? Bueno Poco se ha hablado De la espada de diamante Que acabamos de conseguir Que queda 7 de daño, ¿eh? Por cierto Bueno, otra vez Nos ponemos las chuletitas Que alimentan más al principio Y pues ya lo tendríamos A ver Te hago botellas de experiencia Yo no entiendo lo de este server, tío Te ponen botellas de experiencia Y de todo Y solo Bueno, de hecho No sé si solo No, no Bueno Poco se ha hablado Poco se ha hablado De ese tiro con el huevo, chaval Ha sido un huevazo Bueno Eh En fin Es que soy tonto Es que soy tonto, tío Es que soy tonto O sea Mato un tío con un huevo Y digo Oye, ¿por qué no? Yo tenía huevos Los otros no tendrán, ¿no? Joder Luego me pregunto ¿Por qué muero? Si es que De verdad A ver Venga Ya tenemos huevos Solo empezar la partida Si es que tiene huevos, tío Ah A ver Bueno, vamos Bastante bien equipados Todo hay que decirlo Vamos con Protección de full Full iron Perdón Iba a decir Full armor No Eso Ni de coña A ver Bueno, acabamos de conseguir un arco Por lo que he visto Pues para mí ¿Vale? Porque en la partida Anterior No hemos tenido arco Y en la anterior De la anterior tampoco Que no sé si lo habéis visto Espero que sí Porque Ha sido una partidaza De verdad O sea El tiro ese que he metido Con el huevo Y bueno, bueno El final ha estado épico A ver A ver, chaval Muérete O sea No sé qué No sé qué haces con tu vida, tío Gracias Espérate el chulito de turno Ven para acá, guapo Bueno ¿No vienes? Pues te tiro Venga, adiós En fin Hemos enviado a dos personas Al otro barrio ¿Vale? Porque ellos han querido No Por otra cosa Entonces ya llevamos dos kits Y acabamos de empezar la partida Yo no es por nada No es por hacerme chulo ¿Vale? No es para No es para demostrar Que soy buen jugador Cosa que por el momento no soy Pero bueno A ver Oye, bastante bien Bastante bien Bastante bien Me ha gustado ese salto Ahí Ha sido un salto de adrenalina He saltado Y he dicho Me cago en todos Que te caes Que te caes, tío Pero no No me ha caído Una lástima, ¿no? Sí Ya Una lástima A ver Es lo que Uh, chaval Bueno, tú ¿A ti qué te pasa, tío? Espera Espera Gracias Muchas gracias, tío Vamos a regenerar aquí A tope Espérate que nos viene ahora La parguera esta No sé si es una jugadora No sé No Es que como va con la La armadura Nos ponemos nosotros También aquí El diamante De tope Tenemos unas pantalones Que dan pena ¿Vale? Pero bueno Wow Tú, la peña, tío Está con el arco Que no para Lo digo yo, ¿sabes? Después de haber disparado Un par de flechas Pero, macho A ver, venga Venga, le hemos dado Por parguera Le hemos vuelto a dar Venga, otro tiro ¿Quieres otro más? ¿Tú quieres otro más, tío? A ver, chaval Ojo que casi me caigo, ¿eh? No estaba shifteando, ¿eh? Lo prometo Tú eres tonto, tío Es una jugadora Tú eres tonta Bueno Increíble la jugada A ver, a ver, a ver Te calmas, ¿eh? Te calmas Nada, nada Te calmas Vamos con la manzana de oro Por la que Bueno, ella también Por lo que veo Nada, nada Vale, gracias, tío Gracias Se agradece, ¿eh? Se agradece que no haya muerto Porque Ya dos Muertes seguidas No me hace mucha gracia Como estaréis Comprendiendo A ver Muy bien Ese tío va a morir Ese va a ser el primero en morir Que lo sepáis, ¿eh? Bueno Tal vez va a tener que esperar Un poco su muerte Porque no tenemos Ningún arma Venga, un hacha Voy a ir a por ti, ¿eh? No te salvas Tú no te salvas, tío No te salvas O sea, es que te he visto la cara Y me han dado ganas de reventarte Ya está, tío Gracias por el casco de diamante Por cierto No te tiré No te tiré Pues nada No hay casco de diamante Por cierto ¿Habéis visto ahí Arriba a la izquierda Que pone Abdogame 5 Was slain by El plus 0-2 No es por nada No es por nada Me acabo de hacer Otra kill Eh, a ver Claro, es que Atacar con un hacha Afilado 1 Es un poco triste, ¿no? Es como si te ataco Con una espada de iron Vale Qué pena Qué pena, ¿verdad? Estaba soldando La hotbar Qué lástima, tío Lo siento Sí, sí A mí también me da pena Chicos Sí, sí Estoy completamente Con vosotros Ya llevamos 3 kills Haciendo la tontería Esta Parece esto La ruleta de la muerte, tío Solo que sin muerte ¿Sabes? Vale Venga Otro menos Venga Este ya Me daba igual Si lo tiraba Vale No hay loot La gente sabe Dónde está el loot Sabe dónde están Los chests A ver Chaval Buah Qué pero soy, ¿no? ¿Lo habéis visto? Ese salto de adrenalina Pura, tío De 3 bloques Venga Con un poco de suerte La mato Porque con esa espada Afilado 2 Que supongo que será A ver Espérate Ven para acá, guapa Que quiero Quiero tu armadura Dámela Dámela Espérate que me mata Dámela, por favor Un chaval Un chaval La jugadora esta No se lo he liado, ¿eh? Pensaba que la tenía tocada Y la debía tener tocada Pero No sé No le hemos quitado Mucha vida, la verdad Es que Ya os digo Una hacha de afilado 1 Que quite 5 de vida 5 de vida es basura O sea Porque luego Teniendo en cuenta La protección Que el jugador Tiene 20 corazones Y tonterías varias Pues nada 5 de vida Se convierte en 3 corazones por golpe O una cosa así Quiero decir 3 6 Perdón Que Lo estaba pensando ahora mal Vale Solo queda un jugador Y es el del centro Y como el del centro Está haciendo lo inútil Pues Bueno Impresionante ese tiraco Espérate Boat spamming Vamos Puto amo A ver Para puta calle Chaval Venga Siguiente partida Ahí Actuando con naturaleza Sin insultar a la gente Como No se han Educado Entonces Bueno Al menos a mi Vosotros no No se A ver Me encanta mi cara Esto Esta va a ser la miniatura No es broma A ver 2 1 Venga Me encanta porque pone Teaming In solo Skyworks Is baneable Vale O sea que Me encanta Mi pronunciación Ha sido La leche Tío Significa que Si haces team Pues te pueden banear Vale En solo Skyworks Y luego Me encuentro duos Que Hacen team ¿Sabes? Lo peor es que Los mato ¿Sabes? Es como Tío O sea Bueno Increíble La jugada de ese tío El primero Morir Felicidades Ojo Jugada épica Chicos Esta vez No Esta vez Lo he hecho a posta Acabais de flipar ¿Sabéis que vamos a hacer? Vamos a hacer un poco El cabrón Si 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 Ya se que vamos a hacer Vamos a romper Todos los cofres Aprovechando que tengo Un hacha de diamante Y pues puedo romper Los cofres Bastante fácilmente Bueno Más que fácilmente Rápidamente Porque Tampoco es que Tampoco es que lleve Mucha complicación No romper un cofre Pero bueno Entonces Voy a coger Todos los cofres De centro Para coger Todo el loot Que los demás No tengan ¿Vale? Esa estrategia O sea Yo el loot No lo quiero Para nada En verdad Simplemente Se lo quiero quitar A los demás Para luego Para poder desmatar Más fácilmente ¿Sabes? Maldito hipo Entonces Quiero los bloques ¿Vale? Como veis El inventario Está súper desordenado No problema Entonces Bueno Quedan siete jugadores La gente se va matando Mientras yo estoy robando El loot de todos ¿Vale? De nada O sea Encima que Encima que Bueno Esperate He tirado He tirado el arco Esperate Esperate Quiero el arco Porque el arco Me va a ser útil Creo que ya podemos Ir a matar Yo creo que ya hemos robado Suficiente loot De los demás Sí Yo creo que Me estoy ordenando Un poco la hotbar La hotbar Que si alguien No lo sabe Es la Es la barrita Esta de abajo ¿Vale? Donde están los corazones Y la comida Pues eso Esto Esto donde se seleccionan Los ítems Es la hotbar A ver Yo lo digo Por si alguien No lo sabe ¿Sabes? Si me está escuchando aquí Todo el rato Diciendo hotbar Y no tiene ni idea De qué significa Y es como ¿Cuándo vas a decir El significado, tío? Venga Uy Ahí no me ha quitado vida Me ha sorprendido Sinceramente Venga Continuamos robando loot Porque somos unos desgraciados Bueno Adiós guapo Venga Que te vaya bien Feliz San Valentín Bueno Creo que aún no es el día De San Valentín Pero Da igual Tampoco Tampoco me importa Yo en vez de San Valentín Le llamo El día de los fracasados Básicamente Porque lo que se celebra Es la gente fracasada Que no Que no tiene Alguien con quien pasar El día de San Valentín Vale Gente como Como tú Que estás viendo Perdón Espérate Que por hacer el chiste malo Me matan Espérate Espérate A ver Chaval Bueno Vamos a continuar Robando loot Aquí no ha pasado nada Vale El tío ese No se ha caído justo Por ese bloque Ese tío no ha tenido Mala suerte Vale He sido yo Que estaba apuntando Claramente Yo creo que se ha visto A ver A ver Que antes Buah Que jugada Tío Lo estáis viendo Que bestia parda A ver Donde están Donde están los jugadores Venga Tomar por saco Face magic Voy a por ti Chaval Es que Es que voy a por ti Es que te voy a reventar Tío O sea A ver Ven para acá Ven para acá Que te voy a dar Lo tuyo Y Y lo de tu novia A ver A ver Chaval Bueno Muy buena esa Muy buena Sin duda alguna Espérate que Aún me la van a liar Buah Hacemos aquí Un puente épico Preparados Madre mía Pero vosotros Me estáis viendo Vosotros me estáis viendo Como construyo Tío Que fluidez ¿Verdad? Que fluidez De movimiento Tío Ojo Salto épico Madre mía Chicos Estamos en la siguiente Vale No Casi Casi No Casi Ya Joder Madre mía No voy a comentar Lo que ha pasado No 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 lo voy a comentar Es que no No vale la pena Tío Es que no vale la pena O sea Es que no sé ni si No sé ni si Subir esa partida Es que me ha dado asco Hasta a mí Tío A ver Yo creo que No sé Vamos a debatir Si subir esa partida O no Al final la voy a subir Lo sé Porque Quiero Que veáis esa partida Porque creo que tiene un comentario Muy bueno Y muy educativo Sobre todo Que define mucho La sociedad actual Y Yo que sé tío Los libros de texto De la academia de Hogwarts Entonces yo creo que es muy interesante Muy bien Bueno Poco se ha hablado De que acabamos de Matar a un jugador Como veis Yo últimamente estoy jugando Muy agresivo Yo siempre juego así Lo digo Lo digo en serio Yo cuando Ya sabéis que antes jugaba Al señor Free Fire Que es un battle royale Y Bueno No sé si os acordáis Pero yo al principio Jugaba muy En plan Muy tranquilito Luego cada vez Me puse más agresivo En plan A jugar más agresivo Y claro Al final Ya os digo Llegué a un punto En el que O sea Si me ponía Si me ponía serio Ganaba la partida Sí o sí Y si me ponía agresivo También Porque como siempre Juego agresivo Pues nada Bueno Este tío está muerto Chaval Ha estado muy guay Eso de matar a tu A ese compañero Pero Nada Feliz día San Valentín Guapo Esto lo voy diciendo Pero en verdad No es el día de San Valentín Pero De igual Hola guapo Ese casco de cuero Me interesa ¿Diréis en serio? No Venga Con un poco de suerte Lo matamos Madre mía Pensaba esta Más vida Lo siento tío Lo peor es que lo Lo estoy diciendo En serio A ver Pues eso Llega a un punto En el que Jugar agresivo Significa Ir a tope ¿Vale? ¿Sabes? Como una cabra Y Claro Las cabras van a tope Sobre todo en Galicia A ver Entonces Ir todo el rato Atacando a los enemigos Y claro Llega un momento En donde Claro Tal vez Has ganado Solo 50 partidas Pero has matado Yo no sé Tío Un ejemplo Yo por ejemplo Maté Cuando hice 50 victorias Maté Si mal no recuerdo 450 personas O una cosa así Es decir Que una media De De dos kills Por Bueno tenía una media De dos kills Por partida ¿Vale? Ahora Es que no O sea Sé que son 100 kills Pero sé que Tenía muchas más partidas Entonces No sé Muy bien Tal vez Tenía 600 O una cosa así ¿Vale? Pues claro Imagínate matar Estar haciendo 600 combates ¿Vale? Y Claro Luego tú haces un combate Y ese es tu terreno Tío O sea Has hecho 600 combates Que es una barbaridad Claro Si yo juego Como una sucia rata Campeando todo el día A ver Este tío Espera Vamos a intentar una cosa Y va a ser Ir en sentido contrario A ver si se la liamos Pues eso Si tú has hecho 600 combates Y estás contra uno Que ha estado campeando Toda su vida Claro ¿Quién va a ser el que Haga los tiros en la cabeza? ¿Quién va a ser El que Sepa escapar mejor? ¿Quién va a ser Claro Porque rushear No solamente O sea Ser agresivo No solamente Joder tío No solamente consta De atacar Sino de huir también De hecho Normalmente Al ser un jugador agresivo Una de las cosas Más importantes Que debes saber Es saber huir Porque A ver si lo tiramos Vale Porque básicamente Si no sabes huir Claro Al ser agresivo Imagínate que te vienen Dos jugadores ¿Vale? Yo A mi si me venían Dos jugadores Yo sin ningún tipo de problema De hecho yo Jugaba Para practicar Juega solo Versus squads ¿Vale? Yo solo Contro cuatro personas Y si me venía La squadra entera Me venía la squadra entera Y no había ningún problema ¿Vale? Entonces claro Si tú te quedas aquí Campeando Como una Como una sucia rata ¿Vale? Pues entonces Claro ¿Qué va a pasar? Que cuando hagas el pvp ¿Vale? Uno contra uno Ya no te estoy hablando De uno contra cuatro ¿Vale? Uno contra uno Pues tal vez Estás jugando Contra un tío Que ha matado A 500 personas Mientras tú Solo has matado A No sé Para tirar por lo alto 125 ¿Sabes? Y claro Pues no es comparable O sea Te saca Es seis veces O sea Ha hecho seis veces Más kills que tú ¿Sabes? O sea No puedes comparar Ya os digo Lo que determina Ser un buen jugador Yo siempre he dicho Lo mismo Lo que determina Ser un buen jugador Es El número de kills No las victorias Que tiene ¿Vale? Sé que otros youtubers Dicen exactamente El contrario En plan Que lo que importa No son las kills Sino ganar Pero ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? A ver Depende De en qué punto estás Si eres un buen jugador Vale Lo importante es ganar Pero si eres malo Ese consejo No te lo tomes en serio Porque Nada Es que no El ganar No te va a servir De nada Así de claro Entonces bueno Acabamos de reventar Nos hemos hecho aquí Una victoria Toguaba Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós No os olvidéis De compartir el vídeo Por favor Venga Adiós Adiós